¿Cuál es la marcha de un niño en un espacio bastante reducido que no es lo habitual? Uno tiene que dar las condiciones necesarias para que pueda caminar. En el caso de Sofía, vemos cómo ella camina con un ángulo de progresión de la marcha o del paso en forma negativa. Esto significa con los dos pies mirando hacia la línea media. Debemos recordar que esta marcha puede ser normal hasta cierta edad, aproximadamente los 3 a 4 años. Y nuestra idea es buscar el origen del por qué camina con los pies en rotación interna.